Creo, y sin duda equivocarme, que este es uno de los mejores juegos de terror que se han hecho este año ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror psicológico paranormal Impresionante, ¿os acordáis de que el juego, bueno, está subido en el canal, bueno, los dos había que estar en silencio El micrófono no te podía captar, hablar o chillar porque te mataban instantáneamente Pues este bebe algo de eso, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué pasa con ella y dónde está? Mr. Sacamona, entiendo lo que tienes que estar en silencio Pero rest assured, voy a hacer todo en mi parte, encontrar tu madre, y llegar a la moneda ¿Puedes decirme más sobre la situación de Sofia? La situación, por supuesto, Wyatt La madre de Sofia se murió hace unos años y desde entonces ha estado sola en este apartamento la mayor parte del tiempo Tengo que viajar frecuentemente debido a mi trabajo y no he podido gastar tanto tiempo con ella Perdón, tenía el micrófono Ahora os digo de que me río Digo que parece el tío europeo pero con los ojos cerrados guiñados Así, hola, soy japonés Ahora no, los títulos que han pasado Vamos a ver si esto está bien hecho A ver Pero ahora mismo, eso no importa Solo quiero encontrar ella seguro y seguro Nos vamos a hacer lo mejor Justo, ¿sabes? Cada pequeño detalle puede ser vital en esta investigación ¿Hay algo más que te puede pensar en la que nos ayudará en nuestra investigación? Sí, hay algo más Podemos estar aquí lo que necesitas Y se sienta libre de usar cualquier recursos que necesitas para la investigación No entiendo por qué no van ahora los títulos No les toca a nada No entiendo por qué no van ahora los títulos No entiendo por qué no van a encontrar tu hija Si recuerdas algo más Si te recuerdas algo que me ha llegado por cualquier razón No te preocupes en el contacto No quiero comprar No confío en tus habilidades y habilidades Encontré a mi hija y me pagaré lo que necesito Por favor, trajela de mi Seguida y segura Lo prometo, señor Sakamoto Vale Vale, voy a entrar de todo Yo no puedo estar en todo O sea, aprender inglés como yo Investigación Comienza la investigación Busca pruebas Eso sí lo he entendido Es una lástima, ya os digo, que este juego No salga como debería salir Para todo el mundo Para poder disfrutarlos todos bien Y ahora vendrá el típico listo que diga, pues aprende inglés Vale, puede ser que tengamos que... Vale, 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 vale Ok, lo pillo Puede ser que en cada sitio que haya algo Tengamos que ir enfocándolo Vale Para que esto vaya De momento lo vamos a hacer con las... Luzes encendidas ¿Qué ves? No rías, eh Que bastante mal lo estoy pasando yo Vale, vamos a ver aquí Atendemos la luz, miramos esto ¿Qué? ¿Qué? Torn notes o mensajes I need to carefully piece them together You might reveal something significant These humble pieces of paper Be a desperate attempt to hide information I'll unfold their secrets And see what they're trying to conceal No parece que haya nada más por aquí Vale, pues sí ¿Qué quieres de mí? ¿Te imaginas que me responde en inglés, pero... ¿Qué es eso, gente? Tenemos que ir enfocando las cosas ¿Y aquí cómo vamos a encender esto? Eh... ¿Era esta? Bueno, no lo sé Vale, vamos para arriba, tranquilo Relájate Ya empiezan a pasar cosas, gente Pero no puedo cogerlo No me voy a intentar actuar Sakamoto Masato-san ¿No puede responder ahora? ¿No puede responder? No puede responder? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No importa lo insignificante que pueda parecer, por favor, déjame saber inmediatamente. Estoy esperando a ti para traer a mi hija de vuelta a mí, segura y segura. Gracias por tu dedicación, Wyatt. Vale, ahora sí que podemos usar el ordenador por lo que estoy viendo. Ahí lo llevas. Ahora, ahora se viene la cosa. Dice que tiene cámaras por la casa, si lo he entendido mal. Este tiene un password. Vale. Night Vision. Hostia, mira, somos nosotros. Hostia, qué mal rollo, loco. Hostia, cómo se nos plantea algo detrás. Esta tiene más amplia. Vale, vale. Va, esto está oscuro, tú. What the fuck? Hostias. Si hay una tía arriba. Creo que quiere que apaguemos la luz. A ver. Vamos a probar a decir algo. What do you want? What do you want? You are friendly? You are a friend. Casi lo digo bien. You are a friend. Pues... Hay que subir para arriba, gente. Hostia. No sé cómo lo del idioma lo vamos a gestionar. Espero que se pueda pasar el juego sin hablar tan bien. O casi sin hablar. Porque como lo del inglés... Haga falta bastante. Oh my God. Mira quién está de acá, eh. En la de la izquierda de atrás. Voy a encender la luz por aquí. Me está dando mucho mal rollo, tú. Bueno, vamos a dejarla. Vamos, vamos. ¡Y Dios! ¿Hola? ¡Oh my God! Ya. Ya, ya, ya. Algo, ¿sabes? Lo que pasa es que no lo veo. Vámonos, 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 vámonos. Ah, espérate. ¿Esto? ¿Ah? A massive blood trail, with a handprint on the laundry machine, surrounded by foul-smelling clothes. An unexpected sight. A pistol, in this case, raises serious concerns. I need to be cautious and determine its relevance to the missing person's investigation. Ya, ya os digo yo que tiene mala pinta la cosa, eh. Ojo, cinemática. Ojo, cinemática. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Según he entendido Creo que el reconocimiento de voz Está activado ¿Puedes ayudarme? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Vale, me la ha reconocido el inglés ese Ese sí lo he dicho bien ¡Oh, Dios mío! Claro, esto está ya guapo, tío Esto estaría guapo en nuestro idioma también Para poder hacerlo bien ¡Suscríbete! Show yourself Show yourself No Va a estar jodido con lo del Va a estar jodido con lo del inglés, ¿entendido? Eso va a ser lo malo Vale Vamos a la cámara y a ver qué ha pasado Me ha dicho que apague la luz Busca el e-mail, ¿no? Busca el e-mail Da mucho miedo Tener la cámara así Esta me gusta más De todas maneras, no creo que se quede ¿Puedes ayudarme? ¿El e-mail será este, tío? Es que yo creo que es esto ¿No? Ahora no me deja interactuar Vamos a ver qué pasa arriba El villano, gente Estoy acojonado en serio Bloody handprints In a home Where Sophia loved playing piano Sent shivers down my spine She was in danger Within these walls I must find out Bloody handprints On the wall On the wall In front of Sophia's Favorite piano Haunting scene That demands answers Hola Oh my god Oh dios No me va a dar tiempo ni a encenderlo Aterrador Locus Aterrador No sé si vosotros estaréis captando algo De lo que yo gasto De verdad Pero es que no tiene nada que ver Estar jugándolo Dios T tubo se Shane Bien ¿Cuál es que yo le meto mais? De verdad ¿Cuál es que me Vergleich easter para poder Para poder Escrime Talvez Bá Si No Half No Bend Mi Am ¿Puedes ayudarme? ¿Habéis visto que estaba el micrófono blanco? Eso quiere decir que no podía hablar ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Estoy aquí descubriendo las cosas poco a poco, ¿eh? Va a costar, pero yo creo que lo podremos hacer Creo que hay que subir, gente Vamos a subir, que sea lo que Dios quiera Vamos para arriba ¿Qué pasó? ¡Sangre! Everywhere ¡Sangre por todas partes! Hostia, hemos logrado contactar con la entidad, gente Con nuestro inglés y todo What do you watch What do you watch? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you friend? Dot sometime ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? What do you watch What do you watch? Vamos para arriba No sé por qué No sé por qué esto Lo sigue Lo mismo tenemos que ir revisando ahora ¿O algo más sinistro? Tengo que investigar Y descubrir lo que pasó aquí Lo mismo es ahora Cuando tenemos que investigar Lo de la sangre Una vez que hayamos Contactado Una vez que hayamos contactado Una vez que hayamos Contactado Esto no es un accidente Alguien Estuvo afectado aquí Nosotros hemos seguido El trail Y Pistar juntos Lo que transpirió En este lugar La sangre En el flujo Y La sangre En el flujo Esto podría ser Una clave Crucial Deberto Deberto En el flujo No lo sé Vamos a ir haciendo cosas Y esto Esto yo lo estoy experimentando Igual que vosotros ¿O me queda otra? No Aquí no me dice nada En esta no me dice nada No 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 Oh my god Guau, me encantan este estilo de juegos Qué pena que no esté Sustitulado en español para poder hablarlo A lo mejor sustitulado tampoco podríamos Hablarlo en inglés, o sea, hablarlo en español Que es posible, ¿eh? No, no, no Brutal Brutal, gente ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Imaginarse Y ahora qué Ahora la cámara Brutal 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 Uno M-A Pone eso, ¿no? M-A 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 Pero tiene pinta de M-A M-A Encuentra el e-mail Vale, vale, vale ¿Puedes ayudarme? A lo mejor el parpadeo de la... De la... Esta es que no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿He muerto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hostia se está pasando aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué era eso que se oía tú? ¿Dónde estás? 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 si lo dijera bien quizás me contestaría vale 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 apago 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 la luz apago la apago la apago la apago ok porque se me queda enganchado es raro hay algo hay que mirarlo con la cámara hay que mirarlo con la cámara ya me han dicho que no apaga la luz loco te reviento los sesos contra el suelo vamos a ver ojo 2 2 r k 2 r k ok y eso es una M.A. eh Mark oh oh más no tengo cámaras me falta una cámara no veo el pasillo en la escalera que es donde justo se está escuchando algo eh vamos para arriba es que aquí no hay cámaras joder claro puede ser esta claro pero si no tengo cámara aquí como hay que ver no es Buah, no se ve porque ha apagado la luz Está ahí tambaleando Se ha apagado Ay, Dios, viene como agachado Ah, no, se está levantando What the fuck Ah, no, se está levantando ¿Dónde estás? Joder, pues no sé si será la pregunta que debería hacerle. Show yourself. Esta vez lo he dicho bastante bien, ¿eh? Show yourself. Oh, no te muestres mejor. Mejor no. Esa no era la palabra que quería, gracias. Vale. Joder, está detrás nuestra. Era ese cuando... Era el ruido ese, venía de aquí, de la cocina. Es esta, ¿eh? Míralo. Can you help me? Can you help me? Can you help me? No, esa... O no la digo bien. O no quiere ayudarme, una de dos. Tres. Dos mil nueve. Tres dos mil nueve. Vale. Vale. Tres dos mil nueve. Ahí me falta algo. Seguramente, porque por aquí ya entró el fantasma. Vale. Sí. 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 No busques el password Hostias Hostias Muy brutal el juego, gente ¿Y el password? Pues claro ¡Gracias! Vale, tenemos que seguir ¿Where are you? ¿Where are you? ¿Where are you? Ok, gracias. Es que no sé lo que significa Mira Begained. O vuelve a mirar, ¿será, no? Puede ser. Que no lo sé. Puede ser que Graciel vuelve a mirar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, my God. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pincote. Oh my... Ay, no podía mirarlo. 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 No, tío. No, tío. Lo que he dicho ya al principio era mirar detrás tuya. Oh my God. Ay, no podía mirarlo. 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 Argio Frelli Argio Frey 6P ¿Y esto? ¡Cut! ¡Cut! Oh, oh, no, no falta ni queme Dios, pero quiero verlo Arriba en la habitación al final, ¿qué ha pasado? Nada Vale 3 What the fuck ¡Suscríbete! 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 ¡Se está corriendo de la madre! ¡Siga, eh! ¡Siete J! ¡Suscríbete! ¿Me va a matar o qué al final? What do you want? Venganza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay nada detrás ¿Qué pasó? Se está viendo otra luz por aquí No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes ayudarme? 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 ¿Y esta luz? Es que no se puede apagar la del pirámide. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Al final te estás poniendo repetitivo, ¿eh? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? 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 ¿Qué quieres, coño? ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? muy rara vale y qué vale sí como que los tenemos todos es todo igual marta a ver mark no son todos iguales no me suena tema de infidelidad puede ser vale esto me suena un poco raro no sé las traducciones cómo estará si están bien o no pero raquel chloe marta amanda sofía a todas estaba con ellas con todas es un placer conocerte también le dice a raquel te gustaron las páginas etc muy feliz de que también tengas no sé qué de unos números tal cuál es tu dirección le dice a amanda y a sofía lo estoy esperando con muchas ansias mar y estaba con vamos a ver con raquel no sé si este tío era un asesinato era un asesino perdón se ligaba a la peña la seducía y luego cuando las tenía la mataba aquí en la casa puede ser pone mark totalmente es como si el destino nos hubiera unido siento como fuéramos personas personajes de un libro de cuentos mágicos jajaja dice raquel me estás haciendo rey deberíamos crear juntos nuestro cuento de hadas nuestra aventura de cuenta esa es una vamos a ver con chloe por ejemplo vale me están llamando al teléfono vamos básicamente me da la sensación gente de que este tío el que vivía aquí era un asesino o algo así vamos a verlo tiene toda la pinta no te deja coger el teléfono así que habrá que dejar que salte el buzón de voz vale ahí está hola 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 soy de la doctora Danaka le envío un mensaje al señor Masato Sakamoto me siento desesperado de que te has failed otra semana para tu nueva medicación he intentado enviarlo a ti pero no razonas a mis llamas me creyendo preocupante sobre tu bienestar mental especialmente considerando tu historia de enfermedades mental es crucial para ti seguir tu medicación prescribida y tu necesito ayudarte a tu medicación Por favor, señor Sakamoto, salga en contacto conmigo tan pronto como posible. Es esencial que discutamos tu situación y que te vuelva a seguir en contacto con tu tratamiento. Gracias, y espero escucharte de ti pronto. Cuidado. Hostia, el tío parece que tiene enfermedad mental y le ha dicho que tiene que seguir el tratamiento de su medicina. What happened? Astos crueles. Pues, no sé, aquí ya está. Hemos hecho lo de la contraseña. Veremos a ver si no morimos nosotros aquí, agente. No tiene muy buena pinta. Show yourself. What happened? Can you help me? Can you help me? Where are you? Es la puerta esta, tío. Brutal. Y estaba ahí el tío. Al final, al final hemos muerto también. Estaba el tío ahí el loco. Había matado a todas las mujeres, tú, con las que ligaba y todo esto, ¿no? Brutal. En el escalofriante y desolador apartamento, el frío cuerpo del detective White yacía sin vida. El experimento, el experimentado investigador había sido silenciado despiadamente para siempre por él. Por el mismo hombre al que se había estado acercando, el señor Sakamoto. La incesante búsqueda de la verdad por parte de White, su tenaz de determinación, de desentrañar los sombríos secretos que se guardaban tras estos muros, lo habían puesto cara a cara con una realidad más oscura de lo que podría haber imaginado. La horrible verdad era clara. El señor Sakamoto, el padre de Sofía, había sido el autor de la desaparición de su hija y de la muerte de las otras niñas inocentes. O sea, que también se cargó a su hija, tú. Eso seguramente sería leyendo todos los e-mails, pero bueno, básicamente de qué va, ya está. Pero la revelación llegó demasiado tarde y el descubrimiento de White se vio truncado por un final brutal. Cuando su cuerpo fue encontrado en la escena del crimen, en otro vicioso apartamento, no sé qué, ahora estaba en un silencio inquietante y el señor Sakamoto no estaba a la vista. Brutal, el juego me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que, bueno, a las personas que tengan un poco, tengan poco dominio del inglés, sobre todo a un lado, les va a costar un poco terminar el juego y jugarlo, pero si lo he podido hacer yo, cualquiera lo puede hacer, ya os lo digo. Gente, me ha gustado muchísimo. Creo que es uno de los mejores juegos de terror psicológico que he jugado este año. Es muy bueno. Hubiera sido mejor... Me ha guado. Hubiera sido mejor si... ¿Qué pasa? El viaje del detective White apenas ha comenzado. Lo que se avecina seguramente te dejará sin aliento. Si su primera aventura cautivó tu imaginación, no dudes en dejar una reseña en Steam para aquellos que tal. Vale, vale. Van a atraer más juegos esta gente tal y cual del estilo. O sea, muy bien. Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Así que la experiencia te la corta un poco el rollo, eso. El que no sepa inglés bien como para leerlo. Entonces ahí pues como que te despista un poco del juego. Pero quitando ese detalle, el juego es impresionante. No creo que haya nadie que lo dude. Like y dejarme en comentarios, por favor. Este sí quiero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido, cómo está. Si hay algo de la trama que se me ha pasado, ¿vale? Me lo contáis. Y nada, pues suscribirse al canal para más contenido. Nos vemos por aquí. Un saludo grandísimo. Hasta luego.